¿Me piden la bandera, porfa? Gracias. Hola, recordemos que ya podemos potear con la bandera adentro. Pero si pedimos que la atiendan, entonces la persona que está atendiendo la bandera va a tener que sacarla cuando la bola esté llegando al hoyo. Acuérdense también que si una persona está parada lo suficientemente cerca de la bandera como para poderla agarrar, se asume que esa persona está atendiendo la bandera. Entonces, si ustedes no quieren que atienda la bandera, pídale a la gente que se separe de la bandera y simplemente déjenla adentro. ¡Gracias! ¡Gracias!